Buenas, buenas, te llego la visita que voy a llegar. A ver, ¿qué hizo? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Pues aquí con ganas de jartarme una tutumadita en Guarapo. Escuchase una vez, porque ¿qué más haces? A ver, deme mil de guandolo, a ver, para empezar a calentar el guarbuero. Esto, mucha belleza. Sí, patrón. ¡Gótale a ver! ¡Para que hierve, mirá esa belleza! Sí. ¡Gótale a ver! ¡Gótale a ver! ¡Ajantarme aquí un ratico! ¡No te caes, no te coraje encima y al otro! Un poquitico, porque para las sellas... Es que usted se gomita, usted se gomita, usted se pone a tomar... ¡Vale, lo otro vas a jartar todo, venga, para acá! ¡Tingue de madre! ¡Estaba contento usted! Algarrao, pero sabroso, ¿no? Es garrao, la misma vaina que amargo, agrio o fuerte. A extraer un poquito ahí, a ver, haga ahí la... ¡Esa! Pero no se los harte todo, venga, a ver, es el remigio. ¡Sí, buena madre! Remigio, pero otra tutumadita, entonces, para jartarnos la madre de toda la tiqui, verá. ¡Esa jodida! ¡Esa jodida! Gracias por ver el video.